Música Seguimos juntos entre viaje y viaje explorando Palenque, Chiapas, disfrutando no solamente de todos estos centros ceremoniales tan bonitos, sino también de su gastronomía, su historia, su cultura y su maravillosa gente. Termina nuestra visita a Ecomundo y ahora toca el turno al Parque Aluches, un centro de apoyo para el cuidado y rehabilitación de fauna silvestre decomisada por las autoridades. Ya llegamos a Aluches, este ecoparque que tiene la finalidad o está fundamentado en la educación y bueno, lógicamente que nosotros podamos conocer a los animales en su hábitat. Muchos de estos animales han sido rescatados, así que de ahí la importancia de este programa que se ha realizado y lo que tengo aquí junto a mí es una luche, el parque se llama Aluches y cuenta la leyenda que son como duendecillos mayas y obviamente como todo lo maya son místicos. Hay que pedirles permiso según tengo entendido para entrar porque si no dicen que van a tomar nuestra forma y nosotros nos vamos a quedar en la selva. Algo así me dijeron, ¿verdad? ¿Sí es cierto? Claro que sí, los aluches son entes vivas, son los protectores de la selva y si uno no hace su ofrenda, su regalo, pues tenemos el riesgo de quedarnos ahí atrapados en la selva y ellos salir en nuestra forma hacia el mundo exterior que conocemos. Entonces hay que darles un regalo más adelante y pues ya veremos que les ofrendamos a estos pequeños habitantes de la selva. Travieso lógicamente, ¿como qué? ¿como un juguete o algo así? Sí, podría ser un juguete o una cartita o algo que ellos puedan disfrutar durante que nosotros visitamos y que no tengamos ningún percance. Pues vamos a entrar amigos y a compañeros, vamos juntos entre viaje y viaje a disfrutar de otro de los grandes atractivos aquí en Palenque, Chiapas. En el ecoparque aluches se ha integrado una colección viva de flora y de fauna regional la cual es parte fundamental de los programas de conservación, educación ambiental, restauración, propagación, rehabilitación y reproducción de especies nativas. Desde tu llegada a los aluches comenzarás a integrarte con la exuberante vida silvestre de la selva muy coloridas aves, mamíferos y reptiles que han encontrado en este lugar un refugio para vivir y para reproducirse. Los visitantes se fascinan con la explicación que ofrecen los guías ya que esto nos permite aprender más detalles sobre las guacamayas, los tucanes, las tortugas gigantes y otros espléndidos animales de la región. Una de las más lindas experiencias es visitar la zona de cría de manatís y poder conocer a Hal, un manatí que llegó huérfano y que se ha convertido en un feliz habitante de la laguna en donde convive con Catajasac, una manatí que fue rescatada y se ha ido recuperando poco a poco gracias a los cuidados y al cariño que ha recibido. Este es un centro de rescate, es de los animales que están aquí, todos tienen historia de rescate hay algunos que por sus condiciones ya de nacimiento no es posible acceder a ellos y otros porque fueron muy violentados y es mejor no tener contacto con ellos. Con los manatís sí podemos hacerlo, son muy sociables, son de las especies muy muy sociables y además les encanta la participación y la comunión con las personas les gusta mucho, están también ya acostumbrados a eso y claro que lo pueden hacer, es una de las actividades más enternecedoras que existen. Claro, aparte lúdica porque no es lo mismo que te platiquen que tienes que tomar conciencia por ejemplo del daño que ocasionan las bolsas de plástico a que estén aquí los niños, vean estos animales tan tiernos, tengan la oportunidad de alimentarlos y de escuchar precisamente de viva voz de usted, de alguna bióloga que nos acompaña también hoy aquí en el recorrido entre viaje y viaje y verlos, no, no, qué cosa tan linda. Voy a tomar para darle de comer, es manzana, no, chayote, ¿verdad? Chayote y betabel, y se lo acerco nada más, zanahoria un poquito más, ay qué lindo, papa, pepino también, chayote, lechuga y aquí tenemos otras, es muy comelona, es una ternura, qué precio tiene el acceso a este ecoparque que la verdad es que es una experiencia muy linda porque es padrísimo ver a los animales en su hábitat sintiéndose libres, sintiéndose protegidos al mismo tiempo, ¿no? Les decía que este es un centro de rescate, todos los animales que se encuentran aquí tienen un origen de rescate y los trae Profepa, normalmente vienen a través de las autoridades y pues son presa muchas veces de tráfico ilegal, de abandono, de maltrato y cuando las autoridades buscan un hogar, pues si nosotros tenemos el espacio, somos muy pequeñitos, pero si tenemos el espacio se lo brindamos y los cuidamos con mucho cariño y si se cobra un pequeño donativo de 150 pesos adultos, los niños de 1.30 hacia abajo, 60 pesos, de 90 centímetros para abajo es gratis y si vienen nuestros amigos del INSEM, maestros o profesores, con credencial o estudiantes, 120 pesos. Pues es maravilloso porque además uno aquí puede practicar el senderismo, es caminar en medio de la selva y disfrutar de todo lo que están escuchando, el sonido de la naturaleza que te llama el mono aullador, que es esto que está sonando, eso que escuchan es el mono aullador. Pues vamos a seguir juntos entre viaje y viaje recorriendo este lugar, se lo recomiendo muchísimo, el ecoparque Aluches. Seguimos juntos entre viaje y viaje. Subir a la torre de avistamiento para tomar increíbles fotografías de la selva y zonas arqueológicas que se observan a lo lejos, alimentar cocodrilos y observar a los pumas, a los monos, flamencos y muchas otras especies, son tan solo algunas de las actividades que puedes practicar en el ecoparque Aluches. Llega la hora de comer y no podría faltar una visita al restaurante El Huachinango Feliz, un agradable lugar muy socorrido por los turistas ya que ofrecen deliciosos platillos. Entre los imperdibles están los ceviches, el pescado empanizado y las quesadillas de Camanón. Nuestra visita a Palenque termina conociendo un lugar extraordinario, las Cascadas Roberto Barrios. Este tranquilo sitio tiene a su favor que no recibe tantos visitantes, por lo que explorarlo y disfrutarlo es mucho más fácil que en otras cascadas más concurridas. Al lugar le caracterizan sus cristalinas aguas color azul turquesa. Amigos de Entre Viaje y Viaje, ya llegamos al ejido Roberto Barrios, que bueno pues aquí es el punto perfecto para encontrarnos con el Parque Recreativo Bascan. Y creo que ustedes se estarán dando cuenta con las imágenes porque ellas hablan por sí mismas de la belleza que tenemos aquí con nosotros. Son unas cascadas pequeñas que para muchos es un sitio parecido a las cascadas de agua azul, pero mejor conservadas, más chiquito, pero conservan esos colores entre verde y azul. Me da mucho gusto saludarte Jesús también que nos acompañes aquí. Y platícanos un poquito sobre cómo podemos llegar aquí y lo que vamos a encontrar en este lugar tan lindo. Bueno, en realidad estamos muy cerca de Palenque, es municipio de Palenque, estamos aproximadamente a media hora. Y ustedes pueden encontrar este tipo de lugares tan exóticos, tan bellos, para aquellos que vienen de los lugares del norte, del centro de nuestro país. Y créanme que va a ser una de las experiencias más sorprendentes que ustedes van a poder vivir en cuanto ustedes vengan a Palenque. Entonces, yo les recomiendo, digo, me tomo la libertad de hacer, que visiten nuestra página oficial www.visitpalenque.com y ahí pueden encontrar todo este tipo de información, aproximadamente los kilómetros, también obviamente las tour operadoras quienes nos pueden apoyar para traerlos y disfrutar obviamente de esta belleza natural que nos ofrece Chiapas y por supuesto Palenque. Para quienes quieran visitarlos, siempre es bueno dar algunos tips, porque este es sin lugar a dudas uno de los imperdibles del destino. Aquí además de que hay miradores y hay senderos para caminar, para quien no se quiera meter, también puedes empezar a explorar algunas partes de la cascada, pero lógicamente, como siempre ocurren las cascadas, hay lugares resbalosos. Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado, siempre hay que ser prudentes en los diferentes destinos, especialmente si están enfocados a la naturaleza, ya que algunos lugares sí están resbalosos por el humus que se va generando con la hojarasca muerta, y sí, por favor, siempre las recomendaciones, en las entradas oficiales a los sitios, siempre está el personal de seguridad, en cualquier momento ustedes van a poder estar en contacto con gente que dirige el centro recreativo, y por supuesto, traer bloqueador solar, por supuesto, aquellos que no se quieran quemar del sol, el repelente de insectos, no se recomienda usar cualquier tipo de jabón, ya que es un lugar que está protegido por la misma comunidad, y pues la contaminación es lo que se está tratando de frenar un poco, y pues bueno, simplemente venir con una buena actitud, venir obviamente con toda la disponibilidad de estar en contacto con la naturaleza, y por supuesto, lo que eso incluye, los mosquitos, por supuesto, quizá el calor, un poquito la humedad, pero créanme que el estando aquí, al estar aquí, se van a olvidar de todo eso, y disfrutar de este aire fresco, y por supuesto, el oxígeno que tenemos alrededor. Claro, es que no en todos lados tenemos la dicha de poder compartir estas imágenes, y algo bien importante, la diversificación que nos ha traído el turismo, hace que cada vez podamos recibir en este país a extranjeros que vienen con diferentes planes, por ejemplo, algo que ya tiene años que está de moda, pero que cada vez viene más gente a México, son los turistas que se dedican a la observación de aves, y creo que Chiapas puede ser un lugar muy lindo para quienes practican esto, ¿qué podemos ver aquí? De hecho, la parte de la selva lacandona, en donde estamos, es una de las zonas preferentes para aquellos que les gusta la obifauna, los ornitólogos también, ya que es donde se localiza la mayor densidad de población de aves, en nuestro estado de Chiapas, y creo que una de las de nuestro país, se encuentran desde la típica guacamaya roja, que fue liberada en la zona de Palenque, hasta los trogones también, que son familia del Quetzal, tenemos las tucanetas, también tenemos tucanes, y diferentes especies de aves que a veces son innombrables, que tienen ciertos nombres un poquito complicados para citarlas en este momento, pero sí, de hecho, en la zona arqueológica de Palenque, ustedes pueden encontrar algunos compañeros guías que están especializados en la observación de aves, y créame que, aparte de complementar con un fresco baño, con una comida regional a base de maíz, por supuesto, una de las actividades que también se sugiere es venir con binoculares, traer, por supuesto, como un repertorio de las aves que están en la región, e ir identificándolas poco a poco, entonces, es algo que se puede hacer hasta en la familia. Y bueno, una recomendación muy importante que hacemos también para todos nuestros amigos de Entre Viaje y Viaje, y que nos la han venido comentando en diferentes paseos que hemos hecho, lo mismo el rafting que la visita a las zonas arqueológicas, es que si usted es alérgico a los piquetes, si a usted le va mal normalmente con los piquetes de mosquito, hay que tener en cuenta que aquí, bueno, lógicamente por el paraíso selvático en el que nos encontramos, y porque realmente te metes en la selva, te adentras, no es que estás ahí a pie de carretera ni nada, realmente muchos lugares que visitamos, te metes en la selva, caminas por la selva, es recomendable ponerte el repelente, sí, pero también utilizar ropa de manga larga y pantalones, así de telas delgadas, pero que pueden servirte muchísimo como un filtro para los mosquitos, no para los piquetes. Sí, claro que sí, ropa holgada, ropa cómoda, fresca, y por supuesto, en algunos sitios venden ya hasta repelentes orgánicos, que ustedes pueden utilizar para que el impacto en la naturaleza no sea tan grave, entonces, recomendadísimos la manga larga para el sol, el repelente de insectos sobre la ropa para alejar un poquito al mosquito, y por supuesto, los sombreros que a veces limitan un poco a que los mosquitos puedan picarnos en el rostro, entonces, esas son las recomendaciones generales que se les puede dar. Bueno, pues ya saben, a disfrutar, a seguir disfrutando juntos entre viaje y viaje de Palenque, nos disculpan, pero ahora nos vamos a ir Jesús y yo a echarnos un chapuzón aquí, a disfrutar de las cascadas, no se les olvide, ustedes pueden checar la página visitpalenque.com y tener esta gran oportunidad de planear su viaje punto por punto, hay mucha gente que les puede ayudar, y créanme que van a encontrar siempre algo al gusto de ustedes, a exactamente lo que están buscando aquí en Chiapas. Seguimos juntos entre viaje y viaje. Mi aventura por Palenque termina y me voy de regreso a casa feliz de haber disfrutado de un destino espectacular que me ha regalado recuerdos imborrables. Me llevo los aromas de su deliciosa oferta gastronómica, la espiritualidad de su gente, la admirable destreza de las manos de sus artesanos, el color de sus cascadas, la fuerza del sonido del mono aullador y la magia de la fascinante selva lacandona. Hoy compruebo una vez más que Chiapas sigue siendo uno de mis destinos favoritos de nuestro hermoso México. Hoy regreso amando aún más a mi país, orgullosamente uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.